Keilani. Keilani. ¿Cuántos años tiene? Nueve. ¿En qué año va? En cuarto A. ¿Cómo se llama el libro? Travesuritis. Travesuritis ayuda. Aguda. ¿Te gusta el libro? ¿Te gusta leer? Poco. ¿Poco? Bueno, vamos a leer juntas el libro y después sale. A ver, ¿quién más quiere hablar? ¿Cómo te llamas? Betsabe. ¿Dónde vives, Betsabe? En misioneros. ¿Y cuántos años tienes? Seis. ¿Y ya sabes leer? No. ¿Apenas estás aprendiendo? Sí. ¿Con quién la leemos juntas? Sí. ¿Quién más? ¿Cómo te llamas? Mateo. ¿Cuántos años tienes, Mateo? Nueve. ¿En qué año estás? En cuarto A. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Cómo se llama tu línea? Este era un lápiz. Este era un lápiz. ¿Lo vas a leer hoy? No sé. No sé. Muchas gracias, Mateo. Pues de eso se trata que promovamos la lectura desde la niñez, así que…